un cordial y cariñoso saludo a todos nuestros delegados allá en israel los que se conectan en la india como también en etiopía a nuestros delegados en rumanía alemania francia italia españa en portugal y el reino unido mandamos un cariñoso abrazo y mil bendiciones a una gran nación de méxico a toda la república de méxico como también guatemala país muy recordado por israel en salvador honduras costa rica nicaragua panamá un gran saludo a los de colombia país muy acogedor y hospitalario un gran saludo a ecuador perú venezuela uruguay paraguay chile argentina brasil a grande y maravilloso país talón salón mil bendiciones soy ricardo desde italia vice presidente de la asociación israel shalom israel hoy quiero dar la bienvenida a cada persona que se han conectado a nuestro canal de tv en vivo quiero invitarles para que todos los sábados después de shabbat vengan y participen en un tiempo maravilloso ante la presencia de nuestro haba tenemos este espacio donde tratamos de hacer y de responder a preguntas muy importantes que tiene que ver con nuestra vida en nuestra eternidad con dios por eso te invito a que todos los sábados nos acompañes en estas emocionantes conferencias impartidas por primera vez en la historia de manera abierta shalom shalom y mil bendiciones eben shalom alejem paz para todos vosotros amados tv escucha queremos invitarte para que nos acompañes todos los sábados después del shabbat y seas partícipe con nosotros de estas maravillosas conferencias conferencias que se tornan cada vez más en apasionantes temas ya que cada tema tiene que ver con el destino de israel el destino de israel el destino de nuestras vidas nuestro caminar a la eternidad tenemos muy presente que israel es la única evidencia física que existe en el mundo para saber los tiempos que el eterno estableció para este mundo es así que viendo las antiguas profecías de israel es como podemos entender el reloj de hashem acompáñanos ven cada sábado por la tarde a nuestro canal de tv y se parte de la familia de israel te invitamos ven y participa de un tiempo maravilloso ante la ante la presencia de nuestro abba kadosh también queremos invitarte a escuchar nuestra música maravillosa preciosa música para alabar el nombre del eterno shalom